Los pacientes con cáncer nos necesitan, por lo que Trujillo también se sumará a la campaña solidaria denominada Ponle Corazón. Con estas latitas rojas, centenares de voluntarios saldrán a las calles para intentar recolectar hasta 15.000 soles. Vamos a partir de la plaza de armas que vamos a instalar una carpa acá y vamos a estar en los centros comerciales, en las calles principales de la ciudad. Nuestra meta es de 15.000 soles, considerando que el año pasado fueron algo de 2.500 soles, este año nos hemos propuesto superar la meta de 15.000 soles. La cruzada es promovida por la Fundación Peruana de Cáncer. Lo recaudado servirá para el mantenimiento del albergue para los pacientes neoplásicos de escasos recursos que deben tratarse en la ciudad de Lima, además de la adquisición de medicinas. Es un apoyo en el cual se les da alimentación completa, hospedaje, apoyo espiritual, apoyo psicológico y se hace un programa en casa para los niños para que no pierdan el año escolar. Los representantes de la Fundación precisaron que a nivel nacional esperan conseguir la ambiciosa suma de 1.800.000 soles. Cada voluntario estará debidamente identificado. La campaña se realizará el 13 y 14 de julio.